Música Doctor Sánchez Grima que llega ya muy pinturero y se nota que llega a los 30 grados a ver hoy en Madrid Yo con 20 no me conformo Va a estar entre 28, 30, 31 depende de los barrios y las zonas de la Comunidad de Madrid Adrián González que se le ve ya ves el color, pues es que él ve el calor y dice, pues esto es frío Voy a poner moreno Bueno, vamos a hablar ya antes de empezar ya estábamos con preguntas sobre el hígado porque el hígado que es la máquina depuradora de todo lo que pasa por el organismo se supone que de todo lo malo pero en general de todo claro, el problema del hígado es que tiene que funcionar y según la vida que llevemos pues nos cuesta más según lo que nos alimentemos pues al hígado le cuesta más o bien hay naturalezas que tienen un hígado que no funciona todo lo bien que debía o tiene una enfermedad porque el hígado, como todo pues también se puede poner enfermo así que doctor hoy vamos a tener materia porque hay preguntas algunas curiosas yo no sabía que yo creí que el hígado trabajaba las 24 horas resulta que también tiene horario es bueno, es claro cada órgano esto sería lo que sería el reloj biológico es decir, cada órgano la energía no puede estar en todos a la vez si no se haría una sobrecarga energética entonces cada órgano tiene una capacidad de funcionar más en un pico todo funciona si no, no moriríamos pero por ejemplo en este caso el hígado funciona más bien entre las 3-4 de la mañana que es la hora media o máximo 5 luego entraría otro órgano es el pulmón y los que a esa hora estamos levantándonos y haciendo por la vida ¿qué hacemos? como también nos hemos acostado antes exactamente hay que una cosa el reloj biológico solar y otra cosa el reloj biológico que uno tiene por lo tanto hay que controlar el reloj biológico individual un poco influye también el estero pero concretamente el hígado conviene por eso dicen que de grandes cenas están las sepulturas llenas porque conviene dejar en paz el hígado por la noche para que no se dedique al hacer el catabolismo la destrucción de los alimentos trocearlos para darnos energía sino que se dedique al anabolismo es decir a regenerar las proteínas a regenerar el glucógeno a regenerar la sangre etc. por lo tanto tan castigado está nuestro hígado lamentablemente por el tipo de vida que llevamos los nervios emociones no llevamos un ritmo de energía de movimientos nos acostamos tarde desfasados y encima la alimentación contaminada y encima en Madrid ahora que llega el buen tiempo las terracitas más luego bodas, banquetes bautizos y reuniones un mes un poco de liga no, no tremendo tremendo y encima la feria Libro y la feria de San Isidro y encima la familia que llega hay que prepararse hay que prepararse encima los musicales de Madrid no, no si es que esto es no parar y además elecciones bueno imagínate las miles las decenas de miles de candidatos que están en un estado de estrés que su pobre hígado pues está ya pidiendo tenemos que encajar yo le diría que es importante encajar energía y detoxificación y vitalidad solamente tenemos que pensar que una de las funciones que tiene el hígado es la memoria y la vista por lo tanto imaginemos la cantidad de demencia senil que no me acuerdo de los detalles que no veo bien todo esto conviene estar asociando el hígado el funcionamiento hepático por lo tanto hay que depurar mucho o sea también el hígado influye en la memoria total es decir cuando empezamos a tener fallos de no me acuerdo a qué venía yo aquí el hígado tiene que ver con las grasas ¿cierto? pues entonces tenemos que ver que el cerebro es muy graso por lo tanto una mala metabolización o regeneración de las grasas va a ocurrir un deterioro en las grasas celulares de nivel neuronal por lo tanto las personas perdemos memoria con la edad cuando el hígado está peor y necesitamos depurarle y suplementarle con una ayudita yo creo que hay que ayudar al hígado muy importante en sus dos fases de depuración yo cuando he sido más joven ya he llevado una vida más alocada siempre me decía el doctor de la morena pero el hígado es muy agradecido si tú te portas bien con el hígado el hígado enseguida se te pone suavecito y empieza a trabajar el hígado en cuanto le das cariño y tal él funciona y se regenera y se arregla y se pone otra vez como si tuvieras 20 años después de una vida de crápula porque el hígado tiene una tiene una vida propia pero sorprendente además si tiene capacidad para regenerarse mientras no se pierde el parenquima es decir los raíles donde se van a engarzar las células los hepatocitos no hay ningún tipo de problema esto lo podemos regenerar una vez que se pierde esa estructura digamos los tabiques esos tabiques todo esto no hay problema entonces el hígado es tan importante que participa en 500 reacciones en nuestro organismo te lo decía y de estas 500 reacciones 22 son vitales es decir que tiene una gran responsabilidad sobre nuestro organismo porque es responsable de producir alrededor de 125 a 130 patologías diferentes de ahí la importancia que hay de hacer una correcta depuración del hígado de evitar la sobrecarga hepática para garantizar un buen estado de salud porque para hacer una correcta depuración hepática tenemos que ver que el producto a elegir cumpla las dos fases de depuración la fase 1 de la depuración hepática consiste en cuando tomamos alcachofa cardomariano condurango esta serie de plantas la cúrcuma que tienen capacidad de neutralizar los tóxicos movilizar los residuos metabólicos y todo lo que esté perturbando la buena salud hepática el otro día antes de recorrer al mundo natural nos regalaron los de radio Tudela unas alcachofas de las que he dado cuenta ya no queda ninguna ayer pero son un aburrimiento Federico no señora pelarlas cocerlas no señora mientras yo veía la película country strong o sea las alcachofas con Gwyneth Paltrow me encanta y luego me reenganchean a Sville seguí seguí en lo mismo pero simplemente como una ensaladita tibias bueno es que cuando es una muy buena alcachofa que las alcachofas de Tudela la Ribera Navarra es la mejor que hay en el mundo pues claro es una cosa y en temporada pues es una cosa excepcional pero luego además hay productos que duran más es decir que no tienes que vivir en San Adrián Navarra o en Tudela para tomar la alcachofa la borraja o el cardo yo lo que pregunto es si existe algo que incluya la alcachofa la cúrcuma todo esto de lo que estás hablando y que no nos obligue a cocinarlo puede tomarlo puedes consumirlo en un producto que se llama Depur Plus que además es una tintura madre las tinturas madre están 20 veces más concentradas que la planta en su estado natural entonces todo esto como las alcachofas activa en la fase 1 pero si nosotros activamos la fase 1 y no activamos a continuación la fase 2 estamos dejando todos los tóxicos dentro de nuestro organismo la fase 2 es la que coge todos estos residuos tóxicos y le envía por vía urinaria y fecal hacia el exterior que es donde tiene que está muy importante que salga de nuestro organismo pero aquí falla el 95% de los productos que hay en mercado se quedan cojos en la fase 2 porque la fase 2 o sea conducen todo al hígado pero luego no lo es fuente de autointoxicación porque estás removiendo todos los tóxicos en el organismo entonces estás recirculando entonces por eso es muy importante elegir un producto que active las dos fases y por eso nosotros recomendamos Depur Plus de Laboratorios Mundo Natural porque con medio dosificador disuelto en medio vaso de agua antes de desayuno comida y cena activamos las dos fases de la depuración hepática y además tiene un carácter tónico digestivo dime otra vez la posología que es lo que a mí me tengo que acordar medio dosificador disuelto en medio vaso de agua ¿cómo es el dosificador? pues 5 mililitros o sea como nada casi nada un deladín claro estamos hablando de una tintura madre y la tintura madre de ahí cede parte de concentración ¿tienes que tomarlo solo o puedes acompañarlo con algo? no siempre solo siempre solo es un poquito amargo pero los productos un buen depurador hepático tiene que ser amargo nunca con zumo nunca con dulces porque si no estás agobiando y estás engañando al hígado ¿y cuánto tiempo necesitas antes de poder restaurar? muy importante de 60 a 90 días es el tiempo ideal después de tomarte 5 o 10 minutitos antes 10 minutos sí, sí máximo 10 minutos no es necesario dejar un tiempo prolongado no es necesario agobiarnos es muy fácil de utilizar pues mira por ejemplo yo antes de la ducha cuando salgo dormido ya de paso me ducho entre pito de sufrato me echo mi afeito llego al desayuno han pasado 10 minutos ya puedo desayunar con agua ¿el qué? con agua algo hay que diluirlo con un vaso de agua ya ya hombre sí, pero tampoco mucho o sea yo lo que diga de Pulplus y dice Mundo Natural un litro de agua yo soy un litro de agua yo soy muy obediente sí no se preocupen tampoco ustedes desayunan a las 4 de la mañana la última ingesta a las 4 de la tarde y ya tienen su ciclo a las 4 de la tarde he dicho y se ríe claro, claro, claro de grandes cenas están las sepulturas llenas y de pequeñas también probablemente claro, usted no cena, doctor yo os decía, ¿no? cena ¿y a qué hora cena? ¿y qué? más o menos cuando sale de pensamiento 27 efectivamente que salga pongamos las 8 y media o más o más, las 9 hora de cenar exactamente pues ya directamente me suelo tomar algo crudo o algo de tipo pues una ensalada o sobre todo zumos me gustan mucho los zumos tanto de melón con canela he probado con hierbabuena está muy rico melón con canela y hierbabuena está muy y con eso ya he cenado y aunque no sea zumo sobre todo el melón y tal le pones un poquito de canela canela ideal hay que probarlo oye ¿ves? y al cuidado le viene fenomenal si es que esto y luego por la mañana comí de pulplus yo tan ricamente tenemos para 10 años más de radio o más yo lo estoy tomando yo ya sabéis que tomo todo lo que traigo de un aspecto admirable o sea y el de pulplus lo estoy tomando también bueno pues muchas gracias doctor muchas gracias Adrián González y vamos a hacer una pausa el de la consulta Federico para que nos oyentes que sepan que quieran saber cómo mejorar su estado de salud es el 91 579 49 35 es el teléfono de la consulta del doctor Sánchez Grima y por supuesto podemos comprar de pulplus en farmacias en herbolarios y por supuesto en parafarmacia mundo natural bueno pues muy bien vamos a hacer una pausa y parece que salimos de la crisis porque vuelven a aumentar los divorcios eso es infalible o sea habían parado se habían reducido en la comunidad de Madrid al 50% bueno se acabó y la gente empieza otra vez a separarse a divorciarse etcétera ¿cuál es el problema fundamental en el divorcio? los niños claro ya los niños más los abuelos porque claro como ahora los niños medio los cuidan los abuelos etcétera bueno pues vamos a hablar con Cristina Noriega que es una psicóloga especialista en esto y que ante este nuevo fenómeno que es el viejo pero que ahora con algo de más dinero pues vuelve otra vez ya podemos pagarnos tal la separación bueno pues los niños a ver cómo lidiamos esto es radio di